Es un proyecto que se elevó desde el Ejecutivo para la constitución de las comisiones barriales. En función de esa ordenanza, que ya te digo, la elevamos, está por tratamiento, eventualmente se va a tratar, nos daría como el marco para que se organicen los barrios y de esa manera poder trabajar con cada uno de sus presidentes en una mesa mayor, más amplia, y empezar a tratar de bajar a territorio cuestiones que ellos puedan llegar a plantear como necesidades de cada uno de los barrios. Vimos que el presupuesto participativo tenía una llegada muy barrial, se vieron muchas inquietudes que se plantearon e incluso cuestiones de dinámica que hoy por hoy no están siendo por ahí tan escuchadas y que ellos necesitaban un ámbito como intermedio para que de esa manera se coordinen las actuaciones en los barrios. La tarea de la Secretaría General tiene que ver con eso, es la coordinación con el resto de las secretarías y entendiendo la lógica del presupuesto participativo y la coordinación de los barrios, que venía todo en esta misma línea, nos parecía que era adecuado encararlos desde este lugar. Una vez que se constituyan, ellos van a tener reuniones o semanales o quincenales, de acuerdo a eso es un criterio muy interno, nosotros vamos a estar acompañándolos y las inquietudes que de esas reuniones devengan y que se canalicen por reuniones con los presidentes a nivel mensual, se puedan llegar a vincular con todas las áreas de gobierno y generar como un intercambio mucho más ágil.